¡Ai, Pedro! Sí, hay una de un autor alemán que cada intérprete se asocia. ¿Te gusta esto? Muy adiós, la Donna Immobile. ¡La Donna Immobile! Qué lindo para recibir a Algan Pedro. Sé que esta música es mágica. Sí, estoy estudiando canto lírico, pero... ¿En serio? Sí. A ver, es que no puedo... No, no puedo. El profesor no me deja. El profesor no me deja. Oye, ya, vamos a partir porque hoy día tenemos varias cosas interesantes. ¿Por dónde quieres partir? ¿Cómo puede ser baja frecuencia? Yo, los desafíos, por favor, de cada signo, porque este año, 2024, se vienen nuevos desafíos. ¡Uy, ya están ya! ¿Cómo tomar cada signo? ¿Cómo tiene que tomar estos desafíos? Porque esa es la forma de cambiar nuestro destino. Así es. Con la actitud. Con la actitud, con el pensamiento, con las palabras. Vamos por orden, ¿te parece? Vamos con Aries. Aries. Bueno, Aries, su regente es Marte y ahí tienen muchos desafíos. Primero, controlar su mente, porque los Aries tienen una mente muy... Que piensan mucho. No, no, sino que se enfocan demasiado, lo que no es malo, pero de repente abrirse como un abanico a otras oportunidades, a otros temas. No se quede solamente con un tema. O sea, Aries es así. Sí, este año es para pasearse por todos los temas y sobre todo cuide sus capacidades artísticas. El arte es muy importante en el ser humano. El arte sana, estudie canto, escriba... Pinte. Pinte, escriba poesía, lea, sobre todo leer. La lectura es maravillosa. A mí la literatura siempre me ha salvado la vida todas las veces que he estado en peligro. La literatura ha sido mi trampolín para saltar a otro estado de conciencia. Estoy súper de acuerdo con eso. Incluso la literatura uno la aplica mucho en los viajes. Cuando vas a algún lugar, ¿qué es lo que lleva? Un buen libro. Que es la única instancia que uno tiene a veces para leer porque durante la semana andamos tan ocupados que no lo hacemos. Yo a veces con niños veo los libros a puro pasear. Sí, vos. Es verdad. Yo no puedo pasar un día a mi vida sin leer. Es como que no hubiera vivido ese día. Me falta la vida. ¿A qué hora lees? ¿En la noche? En la noche porque yo duermo poco y en la madrugada me gusta leer. Me consta que Pedro duerme poco. Yo a la hora que lo llame me contesta. ¿Cuánto dormís, Perito? Mira, me acuesto como a la una, a las tres y media ya estoy listo, desperté. Después me he hecho otra siesta como a las cinco y media, a las seis, a las siete ya estoy listo. O sea, dormí a intervalos. Intervalos y entre medio, súper entretenido, escuchar música, leer, escribir, pintar. ¿Y sentís que descansáis cuando dormís o no? Sí. ¿Cuándo haces sus collares? Al amanecer también. ¿Ah, también? Sí. Qué entretenida la vida tuya. No, si lo más entretenida. Olvíete ir a la casa de Pedro, una biblioteca. Hay que hacer un documental con la casa de Pedro. Ya, Aries en el amor, que tanto le importa. Aries en el amor, es un muy buen año. Muy buen año porque Aries va a poner lo mejor de sí, toda su alma, todo, para que la pareja resulte y le va a resultar. Mira. Nuestro director está enamorado de una niña más joven. Ya. También es Aries. ¿Cómo le viene? Cuéntate. Cuéntate. ¿Quién es Aries? ¿Mauro o Pablo? Sí, Mauro. ¿Cuántos de los dos? Mauro, claro. ¿Pero quién es Aries? Mauro. ¿Y la niña? La novia que... ¿Qué es Mauro? ¿Tu novia? Bueno, la de Pablo, ¿qué signo es? No, yo quiero saber la novia de Mauro. ¿Qué signo es? Está en nuestro canal, no está aquí. Panchita. Ay, ¿es qué rostro? Es, mira, ¿sabes qué nombre? Ya, bueno, ya. Sigamos. Oye, sí, bueno, perdón, sigamos. ¿No tiene novia? ¿Ya no tiene novia? Bueno, ¿para encontrar a alguien? Sí, Aries es fabuloso. Siempre los Aries tienen posibilidades de amar porque son personas extraordinarias. Fuera de lo común. ¡Oh, te quello, mi pello, te quello! Perito, y en este caso, por ejemplo, ¿el Aries podría reencontrarse con un ex amor también? No, eso no le gusta mucho a Aries. No le gusta mucho a Aries. El pasado es pisado, archivado, perdonado. Ah, no, vuelve para atrás. Y no se quedan enganchados con ninguna cosa, terminó, terminó, y lo que viene es lo que viene. Perfecto. Así como los Tauros, que no quedamos pegados. No, Aries no se queda pegado con nada. ¿Mauro? Sí, definitivamente. Corta y chao. No, pero corta una cabeza y se ponen otra. Eso es verdad lo que dice Pedro, corta una cabeza y se ponen otra. Lógico. Mira. Es que esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo nos va a ir a los Tauros? Bueno, los Tauros tienen un gran desafío, aceptar, perdonar y amar. Esas tres cosas son los desafíos para Tauros, porque usted sabe que cuando hay episodios de la vida que están ronroneando en la cabeza, eso le roba mucha energía. Por lo tanto, aceptar, perdonar y amar, tres cosas muy importantes, desafíos para Tauros durante este año y simplemente abrir los brazos y agradecer todo lo que tiene y si hay algo en el pasado que la hizo sufrir o que lo tiene de repente, ¿se acuerda? Usted el tiro borra, cancela. Todo lo que pasó me sirvió. Y para atrás. Va. Sí. Aceptar, perdonar y amar. ¿Qué es en el amor? Bueno, en el amor los Tauros son maravillosos, pues son hijos de Venus, hijas de Venus, la diosa del amor, así que este año va a estar muy bien aspectado ya que todo Venus está a favor suyo en la sensualidad, en la belleza, sobre todo en proyectarse al futuro. Uy, qué lindo. Oye, Pedrito, hace rato que los Tauros yo creo que vienen con una estabilidad emocional parejita, importante. Sí. Yo lo veo acá en mi amiga. Es verdad. La veo bien, la veo feliz. Sí, es cierto que sí, está todo muy bien. Por favor, mientras disfruta esta música, regáleme 20 segundos, mi querida. Qué lindo. ¿Sabes por qué Cristal es re refrescante? Porque está envasada en frío. Como cuando la servimos y lentamente empaña el vaso de lo fría que está. Más frío que botás en el hidrógeno central. Más frío que buscar la última lata del cooler. Y brindar cuenta por estar de fondo. Embasada en frío. Cristal. Más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. A mí jamás me pasa aquí eso. A mí tampoco. Pedrito, esta es para ti también, mira. Estas ya son canciones napolitanas. Ya, entonces los Tauros, el amor, todo bien, en el dinero también nos va a ir región todo. Sí, bueno, eso mucho depende del pensamiento de los Tauros, porque cuando los Tauros empiezan a rumiar alguna cosa, ahí la energía, el tiro se detiene y todo se detiene. Así que esto es como echar a andar la máquina. No hay que andar rumbeando. No hay que echar a andar la máquina. No hay que detenerse nunca en venganza, en rencor. No, no, no. Todo eso es como un chupón de energía. Se va, se va para atrás. Eso. Muy bien. Vamos al próximo signo. Géminis. Géminis. Signo de mucha inteligencia. Mercurio, usted sabe que hay cuatro Mercurios retrogrados durante el año. Aproveche para crecer espiritualmente, para ir hacia adentro. Todos los seres humanos necesitamos un minuto, dos, tres, cuatro, que sean de silencio diario para reflexionar y pensar cómo hacerlo mejor. Así que Géminis, este es un gran momento para usted. ¿Y Géminis en el amor? Géminis en el amor, fíjate que hace rato que tiene estabilidad, ha encontrado la paz que había perdido por mucho tiempo y tiene una alegría, no rimbombante, pero una alegría pacífica, una alegría contenta. Anda tranquilito, parejito. Qué bueno eso. Igual bien. Al final uno dice, oye, prefiero andar parejito a estos extremos que a veces son tan tranquilos. Sí, no, yo prefiero andar súper feliz. Exacto. Ah, ¿tú preferís eso? Sí. ¿El extremo, extremo? El extremo. No, yo prefiero estar más niveladito. Porque de repente uno dice, hay que estar hablando en estas cosas de los signos, estamos como con todos los niveles parejitos. Sí. Yo prefiero eso. ¿Usted prefiere parejito? Sí, parejito. Parejito. Yo soy virgo. Ah. Ya, vamos. Y cáncer. Cáncer, cáncer. Mi italiano es cáncer. Bueno, cáncer es regido por la luna, así que los grandes desafíos que tiene este año, el equilibrio emocional. Eso no lo debe perder por ningún motivo, ni por la economía, ni por el amor, porque el equilibrio emocional de los cáncer altera la salud. Y ya a partir del programa dijimos, no hay nada más importante que la salud, así que usted cáncer, no se altere, no se ofusque, porque de repente les viene una chiripioca y no. Y se te, claro. Y cuál es la parte más sensible de los cánceres? El estómago. Todo termina ahí, entonces vienen muchos problemas. Problemas, se van por el baño. El colon, el pan, el hígado, todo eso tiene que cuidarlo. Te juro que tal cual. Bueno, mi hijo es cáncer y también es bien como para adentro. Sí. Eso es más... Son como unos muros de repente, es muy difícil llegar ahí. De hecho, tu abiguito que sí, ¿no erís? Sagitario. Qué linda música. Pero por ejemplo, yo a mi hijo le digo, me pasa solamente con el mayor, que le digo, Diego dame un beso y me hace así, me pone la cabeza, le digo, ¿qué es eso? Dame un beso, lo obligo, ¿cachai? Me carga que me pongan como la cabeza. El casco. Sí. Dame un beso tú. Sí, así que bueno, esos son los cánceres. Oye, vamos con el... Ah, perdón, cáncer en el amor. Oye a los hijos. Sí, cáncer en el amor, bien. Van a estar muy contentos porque cáncer ha reflexionado y se ha dado cuenta lo importante que es abrir el corazón. Porque de repente se ponen como un muro aquí. Ah, se pone. Sí, pero eso no es felicidad. Es felicidad cuando uno abre las puertas al corazón y deja que entre también el amor. El amor. Bonito. Qué lindo. Sigamos con el próximo pechito. Qué linda la música. Los leitos. Los leos. ¿Quién es el leo aquí? Elías. Bueno, los leos son personas muy nobles. Este año van a tener grandes... Mira qué lindo. Me acuerdo de mi papá. ¿Te sacamos a...? Los leos son personas muy nobles y este año van a tener que ser como un faro de luz para los demás. Ser un ejemplo porque alrededor de los leos van a haber problemas, personas tristes, pero los leos ahí con su luz, con su fuerza, con ese brillo que tienen, van a ayudar muchísimo sobre todo a las personas de las familias. Así que abrir ese faro de luz que tienen y brillar porque son hijos del sol y el sol siempre tiene que estar brillante. Obvio. ¿Y los leitos en el amor? Los leitos en el amor, bien, porque ¿quién no va a querer a un leo o a una leo? Los leos no son muy buenas parejas. No. ¿Y por qué dice eso? Leo de julio, ¿no? ¿Es de julio? Defiéndase. Los leos son de... ¿Es que se acuerda de ese leo que tuve yo que se portaba peseo? Pero es que no importa el signo, por eso se portaba pésimo. Eso es genético. Esa era mala persona, no por el signo. Ah, ya. Perdón. ¿Ustedes dos saben quién es? Yo no tengo idea. No, que ya no existe. Pedro sabe toda mi vida. No, ya no existe. ¿Los leos son de julio, más o menos? ¿Fuera? Sí, los leos son de julio. De julio. No, no conozco ningún leo, fíjate. 20 de julio. 20 de julio. No, no. Del 23 de julio al 23 de agosto. Al 23 de agosto, perfecto. Sí. Leo en el... Ah, Leo ya lo dijo en el amor. ¿Sigamos con él? Nobles, amorosos, tiernos. Tiernos. No, las mujeres leos son personas... Maravillosas. ...y generosas. Tremendamente generosas. Qué lindo, me encanta. Sí. Vamos a... Ah, entonces no tenían a qué ver con mi leo. No, pues no era así, no eso. Ahora está hablando de las mujeres leos, no de los hombres. Sí, pero igual. Estamos hablando de los dos. Virgo, como usted. Virgo, ya. Los Virgos... Y Pablito de Virgo. ¿Cómo? ¿Qué fecha son los Virgos? Los Virgos fecha, del 23 de agosto al 23 de septiembre. Aproximado, porque el sol todos los años cambia. Cambia, exactamente. ¿Y tú eres de qué fecha? Yo el 28 de agosto. Mira, a Virgo. Sí, Virgo total, de tomo y lomo. ¿Cómo es este año para ustedes? Muy bueno, porque los Virgos han tenido unos años que han estado un poquito oprimidos, apretados, con mucha responsabilidad. Este año es como una jaula que se abre libertad, felicidad, buena salud, alegría y sobre todo una lluvia de bendiciones en la parte económica. ¡Qué maravilla! ¡Bien! Ahora, ¿cómo podríamos definir, Pedro, el amor en los Virgos? Los Virgos somos muy mañosos y muy difíciles de amar, pero una vez que nos conquistan, somos muy buenas parejas. ¿Y son leales? ¿Son fieles? ¿Qué es eso? Ya, ¿sabes? No, sí, somos fieles. Sí, sí. Se lo nota bien. ¿Dentro de la normalidad? Dentro de la normalidad. No, yo soy bien fiel, personalmente sí. Muy bien. ¿Y después de Virgos? Los Libras. 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 Me incluyo el Libras. Bueno, Libras, los Libras son tan encantadores, igual que los Tauros son hijos de Venus. Entonces, este año, ¿qué van a hacer los Libras? ¿Cuál es el desafío? El equilibrio en la familia. Ellos saben que en los Libras si hay un cuadro corrido, tiene que estar derecho. Todo tiene que ser perfecto. Es verdad. Esa perfección la van a buscar este año y la van a encontrar. Quizás van a tener algunas pequeñas decepciones en el trabajo, pero ahí está el desafío de este año. Poder entender que no todas las personas tienen la calidad de alma que tiene usted. Así que, aceptar y amar. Qué bien. ¿Y en el amor? Bien, los Libras son personas muy amadas, son personas delicadas. Las mujeres Libras, las más fuertes del Zodíaco, tienen una fuerza increíble. Y los hombres Libras, más delicados, como John Lennon, por ejemplo, es un típico Libra que canta la paz, el amor, y que tiene su lado femenino muy desarrollado. Yo encuentro bueno a la gente, los hombres que tienen el lado femenino. Sí, importante en esta época. Y la empatía, ¿cierto? Sí. Lo ideal es que la mujer y los hombres tengamos los dos lados desarrollados. Así es, exacto. Porque la mujer muy femenina ahí no... Es verdad. ¿Cachai? Escorpio. Escorpión. Oye, conozco una cantidad de escorpiones. Son fabulosos. Pero es impresionante. Mi hermanita es escorpión. Yo amo a los escorpiones, son signos que me gustan porque te dicen las cosas a los ojos. Pan pan minuino. No hay doblece, no son personas... No, todo te lo dicen de frente. Este momento, para los escorpiones este año, es muy, muy importante porque viene un cambio potente, como una serpiente que cambia de piel. ¿Verdad? Sí, no le tenga miedo a los cambios. No se resista porque la vida este año viene así como una jullera para ustedes. Pero al final de año se van a dar cuenta que rico todo lo que me pasó porque había muchas cosas que ya no me estaban sirviendo y que la vida me obligó a dejarlas de lado. Maravilloso. Muchos caras, escorpión, también. Oh, Luchito, le mando un saludo. Buena onda, Luchito. ¿Quién reírme con los videos? Muy simpario. Muy simpario. ¿Y en el amor cómo andan los escorpiones? Bueno, los escorpiones son muy intensos, son personas que casi no pueden vivir sin amor, así que siempre buscan algún tipo de relación y pocas veces se equivocan. Son románticos. Porque tienen muy, muy buen olfato y sí, muy románticos. Son románticos. Sí, son buenas personas los escorpiones. Bueno, ahora me preparo, me voy a revangar la camisa porque viene mi signo. Exacto. Sagitario, el signo de la Ale también. Y de la Raquel. Y de la Raquel también, tranquilita querida. Bueno, yo digo siempre, Sagitario es el signo con más suerte que existe en el Zodíaco. Ay, lo es gigante. Todo en la vida le resulta estupendo. Bueno, y para los ascendentes Sagitario también toca. Toca, totalmente. Es el signo, ¿por qué? Porque son regidos por Júpiter. Júpiter es el planeta más benévolo que existe. Si alguna vez a Sagitario le pasa algo difícil, tenga seguridad que los ángeles, los arcángeles, la Virgen María, Dios, todos lo van a ayudar. Piensa en su vida. Si alguna vez ha tenido un momento muy difícil, después no ha recibido gran ayuda. Exactamente. Sí. Oye, qué cierto es lo que tú dices. Les tiran siempre salvavidas, nunca los dejan solos. Es un signo, yo digo, bendito. Oye. De hecho, yo si me encarno de nuevo, ya pedí el signo Sagitario. ¿En serio? Te vas a reencarnar. Yo quiero ser Sagitario. Yo creo que tú no te vas a reencarnar, tú ya vas a pasar a otro nivel. Vas a estar allá arriba, ayudando de alguna manera, pero... Y el amor para los Sagitarios. Bueno, el amor para los Sagitarios. Los Sagitarios nacieron para amar. Dime, ¿alguna vez el Sagitario ha estado sin amor? Ni en pesadillas. Pedro, aunque no lo creas, mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuanto en mecano te diste, pero la... ¡Otra vez! Eso es otra vez. La volví a tener. Mucho tiempo como ocho días. ¿La torta en mecano? No, mate un mes y medio ya. Ah, bueno. Sin amar. Se las comió todas. ¿Sabes lo que es un mes y medio sin amar? Yo sé, para un Sagitario es mucho. Mucho tiempo. Pero para el resto de las personas, los Sagitarios nacieron para amar y para ser amados. Es verdad. ¿Y el trabajo? Hoy le hemos hablado del amor nomás. Oye, el trabajo, los Sagitarios alguna vez nunca ha estado sin trabajo. Nunca. Es que ahí está lo que dice Pedro. Ni siquiera piden aumento de sueldo. El jefe llega y se lo ofrece. Es verdad. Es verdad. Este canal no existe sin la Ale. ¿Verdad te digo? Pero ya me di cuenta. Trabaja hoy, es tan trabajólica. Es parte de lo que dice Pedro cuando dice que de repente, como decía Afrola y María en la novieza rebelde, cuando Dios cierra una puerta en algún lugar abre una ventana. Eso nos pasa a los Sagitarios. Pero totalmente. Es como media Sagitariana también. Si yo soy ascendente. Al revés, a los Sagitarios, es al revés. Es lindo. Cuando se cierra una ventana, se le abren cinco puertas. Es verdad. Tienes toda la razón, Pedrito. Ya, sigamos. Y después viene Capricornio. Capricornio, Capricornio, el gran protagonista de este año. No. ¿Verdad cómo le hay? Mi hijo es Capricornio. Bueno, acuérdense que Plutón ha estado como 20 años en su signo y este año se fue. Ya estamos en Acuario. ¿Y qué le entrega Plutón? ¿Qué le pasaba con Plutón? ¿Le pone más miedoso? No, no, no miedoso, pero es que Plutón es un signo que te hace polvo para que te reconstruya. Entonces ya todo ese proceso terminó. Capricornio este año que ha liberado de todos esos procesos y empieza una vida completamente nueva. ¿Cuál, por favor? Renovada. ¿En qué? En todos los aspectos de la vida. Capricornio como que va a renacer, como que fuera una semilla que está brotando y tiene todas las posibilidades. ¿Va a tener más confianza en sí mismo, más fuerza, más todo? Todo, porque los Capricornios son personas muy fuertes. Extraordinario. ¿Y en el amor? ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hijo tiene 21. ¿Y es Capricornio? Es Capricorno. Estupendo. Va a empezar de a poco a sacar una fuerza, una energía, a conectarse. Personalidad. Sí, y que se conecte mucho con su papá, porque Capricornio es el padre. Ah, ya. Buen punto. Tiene muy linda relación. ¿Y en el amor? ¿Porque este cabrón tiene éxito también? ¿Para qué van a ir con él? No, Capricornio son muy amados porque son personas muy seguras. De sí mismas son como unos robles, así. Entonces, todo el mundo quiere arrimarse a un Capricornio. Es verdad, es lo más bueno. Es verdad. Uf, es cierto. Ahí está Capricornio, entonces. Oye, y tenemos ahí los... Los acuarios. Los acuarios. Vamos con acuarios. Del 20 de enero al 18 de febrero. Acuarios, agárrese. ¿Qué pasó? Agárreselo a acuarios. Porque ya el domingo... Gonzalo Cotero. Acuarios. Ya empezó el domingo Plutón. Esto por 20 años va a estar en su signo. Me está ahí. Su vida va a estar cambiando, pero ni siquiera se puede imaginar todos los cambios que vienen. ¿Para bien? Siempre los cambios son para bien. Siempre son para bien, porque no hay mal que por bien no venga. Plutón es una cosa, pero como que no deja... ¿Pero qué le va a hacer? O sea, todo va a cambiar. Todo, todo. Por ejemplo. Su forma de pensar, su forma de ser, el hogar donde vive, el trabajo. Todo en estos 20 años va a ser un cambio paulatino hasta que usted llegue a ser otra persona mil veces mejor de lo que está pasando hoy día. Pero estos cambios no son fáciles, son desafíos y desafíos muy importantes. Pero este año, sobre todo, que cuando empieza la cúspide, que ya entró Plutón en Acuario, va a ser un año desafiante. Es importante, si uno tuviera que hacer una negociación con un Acuario, negociar antes que llegue Plutón... No, ya llegó. Ya llegó. O sea, ya caigo. Sí, perfecto. Era una pequeña pregunta. Ya llegó. ¿Cómo están los Acuarios en el amor? Bueno, también en el amor vienen grandes desafíos porque Acuario va a tener que ponerse mucho en los zapatos de sus parejas, de los demás, tratar de ponerse en el corazón de los otros. Pero los Acuarios son personas de una bondad que no existe. Y Acuario es tremendamente bondadoso. Tú sabes que Gonzalo ha estado, los últimos días ha venido con taco alto, porque se puso en los zapatos de su pareja literalmente. Me parece muy bien. Ahora entiendo todo. Muy atinado. Muy bien. Y también, bueno, el trabajo va a tener cambios potentes. ¿En qué sentido? ¿Se nos va? No, no sé si se nos va, pero los cambios son inesperados. Acuario es el signo más inesperado del Zodíaco. Nunca sabemos lo que un Acuario te va a decir, cómo lo va a decir, lo que va a ser. O sea, de repente la lanza nomás y uno quedó así. Eso es cierto. Entonces, juntémonos, juntémonos. Y de repente no, y de repente aparece un año después. Juntémonos. Juntémonos. Y nos tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar. Son así. Sí. Son personas maravillosas. Bueno, yo tengo un hijo Acuario. El 26 de enero está de cumpleaños. Y, bueno, conozco harto los Acuarios. En mi familia hay muchos. Y son personas tremendamente generosas, buenas personas y confiables. Que puede confiar en un Acuario. Eso es lo más importante. Sí o sí. Son confiables, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y Pisis. Bueno, Pisis que están un poquito sobredimensionados en las emociones. Cálmese un poquito. Los Pisis son muy dramáticos. Así como los que estamos escuchando. Operáticos. Dramáticos. Dramáticos. Todo es así un océano de emociones. Este año, cálmese. Le voy a dar el consejo que me dio mi nana cuando es chico. Que ni Buda me ha dado un consejo como ese. ¿En serio? Pero, sosiégate y déntrate. Ese es el mejor consejo que me ha dado en la vida. Porque sosegarse y dendrarse. Wow. Eso es lo más difícil, pero lo mejor que uno puede hacer. Sosiégate y déntrate. Rosa Juana Moya Torre fue mi primera gurú en la vida. Qué lindo. Qué bonito eso. Un ser humano único. Todos tenemos ese recuerdo de alguna persona que trabajó en nuestra casa y que fue muy importante en nuestras vidas. Sí. Totalmente. Toda la vida trabajó hasta que se fue. Pero ese consejo ella me lo dio una vez que yo estaba medio así ya como pelando el cable. Me dijo, mijito, sosiéguese y déjense. Ya. Nunca se me olvidó. Excelente. Vamos a seguir con Pedrito. Tenemos harto que contar todavía y que revisar. Pero si tú estás buscando empezar una carrera en el mundo de la belleza y no sabes dónde, Academia Pichara es tu respuesta. Desde el 2018 que estamos formando profesionales que hoy destacan los principales salones de belleza del país. Nuestros cursos de formación profesional como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marque la diferencia. Todos los estudiantes que se matriculen para iniciar marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes Santiago, Viña del Mar o Concepción van a recibir un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar tu talento. Así que convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Te esperamos en Academia Pichara. Asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Más información www.academiapichara.cl o nos puedes seguir en nuestras redes como arroa Academia Pichara. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con Pedrito. Mucho que decir. Atento. Todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Reduce de peso con 10+. Te hablo de un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos por supuesto. Evitando que sea absorbida por nuestro organismo. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. ¿Por qué? Porque en el verano por ejemplo ¿qué hacemos? Disfrutamos de las comidas ricas, quesitos, asados, postres, helados o el infaltable pescado frito que es irresistible. Así que recuerda tomar tu 10+. Antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu 10+. En farmacias NOP y en farmacias del Dr. Simi. Regáleme 20 segundos. Esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes, tiene raro sabor tus momentos. Prueba la nueva Stones Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stones, expertos en mix. Seguimos con Pedrito Engel, con la panchita, nuestra coach motivacional. ¿Cómo es? No, mentora, mentora. Mentora, 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 ok. Yo le dije a mentora, pues, explicándome. La persona que habla de su crecimiento personal a partir de sus experiencias personales. Una coach estudia. Sí, es verdad. Estudia ciertas técnicas y todo. Yo estudio todas las técnicas, pero no me he titulado eso, sí estoy ahí en eso. Pero mentora, entonces. Soy mentora. Bueno, ¿cómo podríamos definir el siguiente segmento donde uno, de repente, a lo mejor, quiero contar que yo, en la noche cuando me quedo dormido, rezo. Le rezo a Dios, a la Virgen. A ver, ¿cómo reza ahí? No, no, yo hago rezo. Del corazón de uno. Hay una oración que yo la hago, que es una oración de Fray Andres. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, hago una oración a Fray Andresito, del cual soy bien devoto. Yo también. Pero dicen que no hay que ser devoto de las personas que estuvieron acá, sino que hay que ser devoto. Los caminos directos son a Dios. Así es. Entonces, después rezo un Padre Nuestro, un Ave María, pero también, fíjate que el otro día me acordé de rezarle a mi ángel de la guarda, que no lo había hecho. Muy bien. Es una linda oración esa. Linda. Se la enseño a mis niños también. Exactamente. Entonces, ¿cómo pedirle ayuda a los ángeles? Bien, los ángeles son, digamos, un canal como para llegar a la divinidad. Porque para eso fueron creados, los ángeles fueron creados para ayudarnos, para estar al servicio de nosotros en el aspecto espiritual, mental, material, en todos los aspectos. Entonces, por supuesto que los ángeles están ahí y si nosotros necesitamos ayuda, hay que llamarlos. Hay que, porque ellos no pueden actuar porque tenemos libre albedrío. Pero, ¿cómo yo logro contactarme con mi ángel? ¿Cómo logro sentirlo, Pedro? Y de repente digo, dicen que todos tenemos un ángel de la guarda. O varios, no sé. Muchos, muchos ángeles. Mira, esto es igual que un amigo. Tú dices, ¿cómo puedo ser amigo de alguien? Tienes que darle tiempo, tienes que conversar. Déjate unos cinco, seis, diez minutos para poder conversar con nuestros ángeles y decirles, pedirles a ellos que te enseñen cuál es su misión, cuál es su frecuencia, cuál es la energía. Porque al final, los ángeles son solamente frecuencias con las cuales nosotros podemos dirigirnos hacia la divinidad. ¿Tú haces contacto con ángeles, Pacha? Yo, generalmente, llamo a los ángeles. Perdona que te haya... Yo creo en los ángeles y generalmente siempre llamo al arcángel Miguel. Yo siento que, por ejemplo, en este momento ya dijimos ángeles y yo siento que está todo el estudio lleno. Están todos así, guau, están hablando de nosotros, qué rico, qué bueno, que están hablando en la televisión de nosotros. Es muy bien lo que dice Pedro, porque en el fondo, cuando uno quiere hablar con los ángeles, hay que ponerle energía al ángel, ¿o no? Ponerle energía en él. En la conversación. En la conversación. Por ejemplo, yo al arcángel Miguel, siempre que me siento como con rabia o con situaciones de baja frecuencia, lo llamo y le pido que con su espada de luz azul me corte esta relación o corte este sentimiento y lo transforme. El arcángel Miguel tiene varias cosas. Tiene una espada que nos defiende, un escudo que nos protege, un manto que nos hace invisibles en momentos de mucha urgencia. Claro. Porque hay especialidades de ángeles. Arcángeles, por ejemplo, tenemos el arcángel Rafael, que significa el médico divino. Si tienes problemas de salud, por ejemplo, yo ahora invoco al arcángel Rafael con toda mi devoción para que se dirija ante mi querida Raquelita y que la sane profundamente y en su totalidad. El arcángel Rafael tiene esa misión de sanar todas las enfermedades y de curar, de ayudar y también de curar el alma de las personas. Yo creo que también no es cierto que cada ángel, Pedro, tiene un color. El arcángel Rafael es el color verde. Así que le enviamos verde a la Raquel. Ah, verde es salud. Sí, bueno, los médicos se visten de verde. Bueno, y son colores, yo lo que he aprendido y leído, para que usted me corrija, que son colores medio fluorescentes. Sí, porque son luminosos. Los colores angelicales como luminoso, como ese verde luminoso, ese rosado luminoso. Tenemos después el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es nuestro arcángel, porque son los comunicadores. Todo lo que tiene que ver con la palabra, con la comunicación, con el decir. Yo siempre le digo antes de sentarme en un set de televisión, arcángel Gabriel, habla tú a través mío. O sea, yo me entrego a ti. ¿Y el color? Blanco. Oye, Pedro, el arcángel Gabriel, es muy bonita la frase que tú dijiste, porque también dentro de las frases que uno se le sugiere a veces, o la he visto en algunas oraciones, es como, Señor, permíteme ser un instrumento tuyo. Un instrumento de tu paz. ¿Cachai? Para que en el fondo pase esa energía y tú hagáis el bien o transmitáis un poco lo que es esta fuente de energía. Yo hablo del Señor, pero algunos en la mate, no sé, la fuente de energía. Totalmente. Totalmente. Así que el arcángel Gabriel es el inspirador de los comunicadores, o cuando usted tiene que dar un examen o una conferencia, siempre encomiéndose al arcángel Gabriel, porque su energía es maravillosa. ¿Por qué? Porque él fue el que anunció a María la llegada de Jesús. Entonces, la comunicación es el anunciador. Perfecto. ¿Hay otro arcángel además que sea importante? Muy importante. Gabriel, tenemos a Miguel, tenemos a Uriel, como dice la Panchita, con su espada flamígera. Uriel es un arcángel muy, muy hermoso, porque Ur significa luz, o sea, es la luz de Dios. Cuando tú veas oscuridad, cuando te sientas en la oscuridad, cuando sientas que ya la vida no ves una arcángel Uriel, ilumíname con tu luz. Y él tiene una espada flamígera de fuego, de fuego, colores así como naranja, amarillo, y el arcángel Uriel con su espada lleva la luz y corta toda oscuridad y también amenazas. Oye, Pedrito, hay otro arcángel muy lindo que se llama Jofiel. ¿Jofiel? Sí, el ángel de la belleza. ¿Jofiel o Jofiel? Jofiel, porque Jofi significa belleza. Él siempre es Dios. Por eso todos son Gabriel, fuerza. Jofiel, belleza. Bueno, cuando uno de repente anda bajoneado, deja de ver la belleza de la vida. Entonces tú, Jofiel, devuélveme a mis ojos la belleza para poder mirar la belleza no solo en la naturaleza, sino en el alma de todas las personas. Ojalá uno pudiera tener, o sea, Jofiel sería demasiado importante para poder iluminar el alma de la gente y que todos nos viéramos por la belleza del otro. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre arcángel y ángel? Ya, los ángeles son energías mucho más cercanas a la Tierra. Ya. Son mensajeros rápidos de luz y los arcángeles viven en otra dimensión y son como los jefes. O sea, los arcángeles tienen milíadas de ángeles a su cargo. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo. Ya, entonces está Jofiel, Muriel, tenemos Gabriel. Hay muchos. Hay un montón. ¿Tú sabes qué, amigo, es una cosa? El, ¿cómo se llama? El de la luz violeta, para transmutar. Ese es el maestro Sánchez Mén. Sánchez. Sánchez Mén. Ese es un maestro ascendido. Ah, maestro ascendido. Sí, que, bueno, yo siempre le recomiendo a toda la gente leer el mejor libro que yo leí en mi vida, que es el libro de oro del maestro Sánchez Mén. Es verdad. Yo lo leo todos los días. ¿El libro de oro? El libro de oro. ¿Qué trae el libro? ¿Cuál es la gran enseñanza? La gran enseñanza es las palabras del maestro Jesús, que son yo soy. Ya. Cuando tú dices yo soy la alegría, tú te transformas en la alegría. Exacto. Yo soy la abundancia, está la abundancia. Pero cuando tú empiezas ya a guatear y empiezas, ay, que está difícil la vida, que tengo tanta pena, que estoy enojado porque era lo que me pasó, ahí te olvida de identificarte con las cualidades divinas. Yo soy la luz de Dios, yo soy la bondad, la generosidad, yo soy la sabiduría, yo soy la fuerza de luz que el mundo necesita. Fíjese que cuando yo troto, voy con los decretos de yo soy, que ahí están en Spotify. Entonces me lo pongo y empiezo, yo soy alegría, yo soy dicha, yo soy prosperidad, yo soy, me gusta, yo soy salud mental, yo soy salud corporal, yo soy salud espiritual y yo soy salud emocional. O sea, llamo toda la salud. Y sigo repetido. O sea, mientras hago ejercicio, voy, aprovecho espiritualmente de cargarme, ¿cachai? Porque de repente uno está ahí en la elíptica, ahí quemándose el cerebro. Entonces, como dice Pedro, ahí machacándose el cerebro y para ponerme más positiva, empiezo. Lo otro que pongo, yo soy belleza infinita, yo soy juventud infinita, yo soy luz. Y te juro, te juro que no soy luz. Y sabes que todo se te ha pegado porque te has puesto... No es que estoy más luminosa. Estás más joven que nunca. Luminosa, belleza infinita. Yo soy juventud infinita. Eso. Yo soy juventud infinita. Y la otra que hago, los códigos de luz, 90-18, para mantenerse joven. 90-18, 90-18, 90-18, 90-18, 90-18. Que son los códigos de gesta. Pero, 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 ¿qué tiene que ser 90-18? Son números que al repetirlos producen una frecuencia. ¿En serio? Porque la luz es frecuencia y la luz también es numerología, ¿no es cierto, Pedro? Y nosotros también somos frecuencias. Somos frecuencias. Entonces, la frecuencia de la juventud y de la belleza es el 90-18. 90-18, 90-18. No, es que camino rápido, no corro, entonces voy. Voy a decir 90-18 y te va a ir poniendo joven. Exacto, 90-18, 90-18. Lo mejor que cuando llegó. Lo otro que ocupo mucho el yo soy, cuando hago Saumelo. ¿Está bien o no? Está bien. Yo soy, yo soy paz, yo soy energía positiva. Pero vi, te falta una pequeña cosita. Ya, ¿cuál? Yo soy la paz. Ah, yo soy la paz. No, yo soy la prosperidad, yo soy la paz. Yo soy la luz del mundo. Oye, Pedrito, pero ¿cómo podemos cachar que tanta fuerza tienen? ¿De dónde viene eso? O sea, hay alguien que... ¿La fuerza? No, lo de los números que se transforman en... O la frase. Los códigos de luz están en Machu Picchu, en el Huayna Picchu. En Huayna Picchu. Están en Egipto, ¿dónde más están? Bueno, están en la Atlántida. Son códigos numéricos que con esa vibración, con esa frecuencia, producen situaciones, producen realidades. Igual que las palabras, las palabras también producen realidades. Exacto. Si uno quiere producir una realidad, lo llama a ese código y se repite 45 veces. Perfecto. Mientras más tú te conectes con esa frecuencia, más realidad se hace haciendo. Así que cada día yo estoy en la trotadora, 98, 98. ¿Y por qué tienen que ser 45 veces? ¿Por qué se decreta eso? Fíjate que la Kundalini Yoga también hace mantras de 45 minutos. ¿Qué significa el número 45? Porque varias líneas espirituales lo repiten. Bueno, 4 y 5 suman 9 y 9 es el número maestro. Es el último número porque ya 10 viene de nuevo el 1 con el 0. O sea, es el fundamento de los números. Tesla también habló mucho de la frecuencia de la luz, ¿no es cierto? Así es. Tesla también habla mucho de la frecuencia numérica de la luz. Tesla. Tesla. Perfecto. Bueno, había una cosa también que me pasó una vez, que yo quería contar a propósito de los ángeles. Mi suegro estaba con COVID, muy complicado, muy complicado. Y a nosotros nos pasaron una caja con 12 ángeles. Que me dijeron que teníamos que tener los 10 días en la casa. Sí, los 12 ángeles. Sí. Y de verdad que lo hicimos sagradamente. Todos los días prendíamos una velita y estaban los ángeles ahí. Pasados los 10 días, le mandamos esta caja a otra familia que necesitaba, probablemente tenía algún problema. Y de eso, después de que estuvieron esos 10 días, mi suegro empezó a tirar para arriba recién. A despertar de a poco, porque no podía volver. Y esa cajita, ¿quién te la pasó? Qué buena onda. Me la pasó una persona bien especial, que tenía estos ángeles. Y la gracia es que estos ángeles vayan itinerando. Claro. De casa en casa. Sí. No sé si tú... Me encantaría que me llegara la caja. O siempre te llegara porque hay algún urgencio. Hay gente que la puede... Ande itinerando esa cajita. Ande itinerando. Si quieres que llegue, te va a llegar. Te va a llegar, exactamente. Bueno, me encantaría. Los ángeles, los arcángeles son frecuencias maravillosas que fueron creadas por la divinidad para ayudarnos. Entonces, bueno, yo llevo muchos años en la relación con los ángeles, he escrito muchos libros. Y siempre los ángeles me dicen, la gente no nos da pega, estamos cesantes, pero tú que hay en la televisión. Habla de nosotros y que nos den trabajo. Se olvidaron de nosotros. Que se conecten con nosotros. Así que si usted no está viendo, pruébelo. No es una cosa que se lo digo yo, pruébelo usted en su casa. Y empiece a conectarse, por ejemplo, con el arcángel Rafael si usted tiene problemas de salud. O si tiene algún problema económico, pregúntele al arcángel Rafael cuál es la senda que tiene que seguir, que lo ayude, que le dé una manito. Todos los arcángeles están ahí para ayudarnos. Y nos hemos olvidado de ellos, porque hablamos todo el día de tantas cosas oscuras que se nos olvida que también hay bondad, hay luz y hay amor en el mundo. Vamos a seguir hablando de los ángeles, pero deme 30 segundos. Llega el verano y con Campanario los sabores de la amistad los disfrutamos en todas partes. Con mis amigos clásicos nos tomamos un Campanario Sour en la playa. Una conversación refrescante la acompañamos con un mango sour, obvio. Los que buscamos una dulce compañía lo hacemos junto a Campanario Toffee. Y los amigos siempre alegres, aunque nos quedemos en la ciudad. Campanario, los sabores de la amistad. Oye Pedrito, me quedo con una duda, porque acá para el mundo cristiano, católico mejor, dicen que la Virgen es la que intercede. La Virgen es la reina de los ángeles. Ya, eso te iba a decir. Entonces, ¿los ángeles cumplen un poco esta misma labor de interceder ante Dios? Es que al revés, Dios ha creado a los ángeles para ayudarnos. Para ayudarnos. Dios en su infinita misericordia creó estos seres de luz para ayudarnos aquí en la tierra. Son nuestros amigos de luz, son nuestros amigos luminosos que están ahí para tendernos una manito y sobre todo para que nunca nos olvidemos de la espiritualidad. Perfecto, me encanta. Ahora, otra cosa, por ahí hablaban de la Virgen María, la reina de los ángeles. Ella está siempre rodeada de todos los ángeles. Yo nunca había tenido, increíble, pero desde que fui a Cusco... La Raquel cree mucho en la Virgen. Me cambió la vida. De verdad, fui a Cusco, me cambió la vida porque yo no era muy cercano al mundo, como al tema de la Virgen. De repente llegué a Cusco y me empezaron a pasar imágenes de la Virgen por todas partes, porque son muy católicos y muy devotos de la Virgen. Entonces, me traje, de hecho, una foto de distintas... La Virgen de la leche, la Virgen del Sagrado Corazón, la Virgen del Niño, muy bonito todo. Muy lindo todo. Y aprendí a rezarle un poco a la Virgen. Sí, porque la Virgen es la parte materna de Dios, la parte femenina, que nos abre su corazón, nos protege, es la madre universal. Exactamente. Y a tierra. Y allá que habló de los colores, porque decía el arcángel, el verde, la salud... ¿Podríamos ir revisando los colores? Revisemos los colores y ya. Bien. ¿Partamos por el rojo o no? No, pues vamos a partir por el blanco. Ah, por el blanco. Acuérdese que el rojo es la pineal, yo soy bien pinealista, no me gusta mucho el rojo, pone media nerviosa. Si a los pinealistas no les gusta el rojo, a mí me encanta. No, pero igual el rojo es muy importante, sobre todo para la parte de abajo. ¿Sabes por qué? En Oriente, el rojo es la sangre y representa la protección de los ancestros. Yo sé que a los pinealistas no les gusta el rojo, pero a mí me encanta. No, a mí también me encanta, también me gusta el rojo. El rojo es la sangre. Se conecta con la tierra, con el dinero, con la fuerza. Y la protección. Y la protección. Y ahora, desde que me pongo esta pulserita roja, fíjate que me siento mucho mejor. No sé por qué le hacen ese... También, Mabu Maneles, mira, el color blanco. ¿Qué ángel lleva el blanco? Gabriel. Gabriel. El color blanco, bueno, representa lo puro, la divinidad, Dios, la pureza, la limpieza, la paz. Pero también, excesivo de blanco, te puede poner un poco pasivo. Corríjame si me equivoco. Usted que sabe. Excesivo de blanco, te puede poner, te lleva ya, te eleva demasiado para la divinidad. Y nos hace dejarnos de conectar con la tierra. Con lo que vinimos a hacer un poco, que hacer dinero, hacer el amor, a comer rico, a todo lo mundano. Perfecto. Excesivo de blanco, te puede desconectar un poco con la tierra y va ya más, elevarte mucho. ¿Cuándo necesitamos pensar en el blanco? ¿Cuándo necesitamos conectarnos con el blanco? A mí me encanta el blanco cuando necesitamos paz, cuando necesitamos vaciar la mente. Y en la pintura, bueno, yo a mí me encanta pintar el blanco muy importante. El blanco es luz, le da luz, le da profundidad a la vida. A mí me encanta el blanco. Tal cual como dice Pedro, cuando necesitamos meditar, yo siempre me imagino, siempre me imagino un aire blanco que entra dentro de mí y me vacía y entro en el vacío. Nada, la nada. Yo siempre pido el rayo blanco que entre por el chatra coronario, baje, despierte todas las glándulas, la hipófisis, la pineal. Todas las glándulas despierte, la glándula tiroide, el corazón y siento que ese rayo blanco va limpiando mi sed, la columna, todo. Lo hago todos los días. ¿Sabes qué? Me acordé... Ojo que está comprobado que vaciarse y entrar en la nada es el momento que, lo hemos dicho varias veces, el momento en que uno se limpia. ¿Qué es lo que es entrar en la nada? Entrar en el no pensamiento. Ni el futuro ni el pasado existen. En blanco. Estás absolutamente presente en tu respiración, en la luz blanca. Perfecto. Y ese momento, ese pequeño momento, el que nos va limpiando, nos va sacando toda la negatividad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, toda la enfermedad, todos los pensamientos negativos y emociones que se quedan atrapados en nosotros, ese momento es para limpiarse y para realmente poder co-crear un futuro que nosotros queremos. ¿No es cierto, Pedro? Así es, Pancho. Qué bonito lo que decís. No, si no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos. Ojalá lo hubiese inventario. No, no, sí, pero es que yo pensaba, por ejemplo, saber lo que primero pienso, como la gente que de repente siente que ha tenido esta experiencia cercana a la muerte, donde mueren un poco, y de repente aparece esta luz, este túnel con esa luz al fondo, como que, yo de repente pienso que puede ser así, fíjate. Sí, total, la muerte yo la veo blanca. ¿Sí? Sí. Es la paz. Esa cosa, bueno, y de hecho, en el oriente el luto es blanco, el luto es negro. Ah, ¿sí? Sí, yo cuando me muera quiero que vayan todos de blanco. Nadie me venga aquí a manchar con baja frecuencia así de negro. No, yo me voy a sacar a usted, me quiero poner una túnica. Se la pedí esta bombofica, esta camisa. No, bombofica es blanca. Ah, ya. ¿A tú mi rey se la pedí? Ahí sí, pues no, va Rafael. ¿A Rafael ya? A Rafael de España. ¿Quién te dijo que el azul con el negro combinaba? Ay, perdón, está súper de moda. Perdóname, panchita, una combinación gloriosa. Tienes que subirte al carro de la experimentación de los colores. Ah, perdona, perdona. Y espérame que la próxima semana vengo con un moccasín sin calcetín. ¡Chuta ya! El amarillo mi color favorito. El amarillo, el color del oro, de la riqueza, del dinero, del éxito, de la creatividad también, de la abundancia, de la extrema felicidad. También es de la espiritualidad. Piensa, en la India los renunciantes usan ese color mostaza, amarillo. Sí, pero mostaza, y usted está hablando de ese amarillo fuerte, el amarillo. Potente. Bueno, en la abundancia, que uno dice que para año nuevo siempre, ¿cuál es el secreto? Calzoncillo, amarillo. No sé, siempre algo amarillo es como abundancia, ¿no? Sí, total, me encanta el amarillo. Mira qué lindo. Sí, por las flores. Mi color prefería el amarillo. El color del sol. Te voy a contar una anécdota a propósito. El año pasado, en esta misma fecha, la pancha Merino estaba y dice un día, me acuerdo perfecto, dice voy a envolverme en amarillo, tengo idea. No, no, yo dije que todos los días decretaba ya. Estábamos acá en el programa. Y que veía, le pedía, yo, ¿cómo era? A una fuente, a la fuente. Fuente, porque siempre voy cambiando técnico, usted sabe que siempre hay que estar cambiando. Entonces yo pedía. Fuente. Una maestra y tal, que me llegue plata. Y nada, ni nadie lo puede evitar. Mira, lo decretaba. No, lo decretaba mirando a Dios, al cielo. Y pensando en amarillo. Y pensando, pensando que caía oro, puras, puras monedas de oro. Monedas, 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 que hasta acá de monedas de oro. Cuento corto, termino, al rato me llega un mes y me pagaron destilactores. Una plata que no la tenía... Harta. Oye, no la tenía considerada. Son esas cosas que tú decís. Entonces ahora hay que hacer eso, hay que... ¿A usted le ha pasado esos milagros con el dinero? Puedo todos los días. Cuente uno, que me encanta su anécdota. Mi vida son pocos milagros. Cuénteme uno, que me encanta la anécdota. Mira, yo hace un par de años yo ganaba mucha plata. Yo no sé ahorrar. Si gano mucho me lo gasto todo. ¿En serio? Sí. Mi abuelita decía, viaja en primera porque si no lo va a hacer tu nuera. Ah, mira. ¿Entendís lo que es eso? Está que tenís dicho, Pedro. Viaje en primera si no lo va a hacer tu nuera. ¿Para qué va a dejar plata uno? No, yo si gano cincuenta, gasto setenta. Que se gane en ellos, en la vida, en los crivos. Igual yo invito a la gente así. Invito a los hijos, no me importa nada que para la vejez, que la cuestión. Bueno, y de repente todas mis pegas mermaron. O sea, ya no ganaban todos los cero, 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 cero que ganaban. Que hay ganado, claro. Pero las deudas seguían aumentando. Upa. Entonces, de repente yo dije, viví muchos años de un buen sueldo. Y a partir de hoy voy a vivir de milagros. Y te juro de que si, por ejemplo, mañana tengo que pagar el crédito de, por decirte, novecientas lucas, el día antes, Pedrito, puedes venir a, qué sé yo, a un evento, pero tenemos solo novecientas lucas para pagar. Pero es así todos los días. ¿En serio? Yo en la noche antes, y les voy a dar un dato. Ya. Hablo, aprendí, después de que todos esos cero se fueron, me dijeron, habla todos los días con la Divina Providencia. Porque por algo, como Dios hizo esa maravilla, la Divina Providencia. O sea, Dios provee. Ya. Entonces yo digo... Dejémosla ahí, dejémosla ahí. Ya, déjeme. ¿Sabes por qué? Porque me interesa mucho eso. ¿Cómo usted se puede conectar con la Divina Providencia para tener, a lo mejor, más abundancia o esa platita que necesita? Yo, por ejemplo, ahora voy a cerrar los ojos, voy a decretar ir a Tailandia con Mauro Caro y esa huiscola que estará allí en alguna mesa. No, perdóname, tú acabáis de ir con Mauro Caro a la cuestión. Voy a decretar que yo voy a Tailandia con Mauro Caro. No, no, no. Aquí voy a ir yo porque soy presidente de cabo. Porque tú no fuiste a la Amazonas. Así que Pedrito se va a Tailandia con Mauro Caro a través de Masai Travel, que ya tiene cuatro fechas absolutamente agotadas. Próxima salida a Tailandia, 17 de abril al 2 de mayo. Tres fechas agotadas. Y esta es la cuarta, que ya se está agotando, ¿ah? Quedan pocos cupos. MasaiTravel.cl. Métase ahora. Oye, quiero contar una cosa. Hoy día estuve a la hora del almuerzo, me metí a MasaiTravel.cl. La página es clarísima. Usted quiere ir a África, quiere ir a Tailandia. Sale en panorama completo. Usted simplemente reserva con todos los detalles y listo. Así que aproveche. Hoteles 5 estrellas, propinas, comida. Todo incluido. Mira esa maravilla, por favor. El viejo se no tiene que dar propina. Es que, ¿sabes qué? La dejáis puesta antes. Es maravilloso. De verdad. Así que ahí te ahorras todo. Lindo, amigo. Te preocupa solamente pasarlo bien. Vas a ir travel.cl. Aprovechen. Pedro Engel ya decretó que es el próximo en ir a Tailandia. No, Pedro tiene mucha pega. Tiene como 5 pegas, no va a poder ir. Yo voy a ir a Tailandia con el Mauro y con el... ¿Cómo que se llama? El Pablo Galleguillo. No, no. Y con Claudio Iturra. Con el Claudio Iturra que me cae tan bien. A la vuelta de comerciales, si usted quiere saber cómo conectarse con la divina providencia, necesita una platita que le llegue a algún lado, Pedro Engel nos va a contar. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Oye, amiguito, ¿te has dado cuenta que cada vez que uno prende la parrilla, siempre hay supercerdos? Es cierto, Pancha, pero obvio, si son productos exquisitos. ¿Y qué diría tu parrilla si hablara? Ay, diría que mi primer asado siempre fue con productos supercerdos. Y ahora soy toda una experta en los productos de la parrilla. Yo estoy esperando la invitación a ese asadito hecho por ti con los exquisitos productos supercerdos. Obvio, amigo, te voy a invitar. Este verano sigue sumando historias con la parrilla. Con supercerdo, el sabor que alimenta desde siempre. Maravilloso. Oye, quiero pedir 20 segunditos y nos conectamos con la divina providencia. Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta. Porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo. Hecha con carácter. Oye, Pedrito. Veo que ya te están inscribiendo. ¿Viste? Está entretenido el tema. Ya. El tiro empiezan a llamar. Yo entiendo mucho lo que tú dijiste hace un ratito. Porque a mí me ha pasado. Se ha girado. Se ha girado. Perdón. Perdón, Pedrito. Sí. Ahí sí. ¿Me podéis dejar de hinchar la pelota que estoy hablando con Pedrito? Pedrito. No, perdón. Es que sabes que me corren para allá, para acá. Porque no hay camarógrafo. Tengo que yo a moldarme a la cámara. Porque si me pongo un poco más... De hecho, señores, me están cortando la cabeza. No sé si le puedo pedir a alguien que... Bueno, me voy a agachar. Tengo que hacer el programa así. En Corvado. Bien. La pregunta era que, como tú dices que los sagitarios siempre nos tiran un salvadías. Yo de verdad, desde que me pasó lo que me pasó, que ya no lo hablo, pero la pancha sabe perfecto. Yo siempre dije, cerraba el ojo, decía, en un minuto que estaba medio afligido, dije, señor, hago todo un paquetito con todas estas cosas y te lo dejo a ti. Para que tú me ayudes con esto. Y te prometo que de repente, pum, me aparecía una cosa. Una cosa que no tenía productiva, una platita extra. ¿Cómo la gente se puede conectar con la Divina Providencia? Bueno, para algo Dios creó la Divina Providencia. ¿Por qué? ¿Qué significa? Divina, que viene de Dios. Providencia, que provee. Exacto. Entonces, yo ahora todos los días veo al día siguiente, ¿y qué me toca pagar? Ya la luz, como te digo, yo no tengo ni un peso ahorrado, nada, no tengo colchón, bueno, colchón donde duermo, pero plata, nada. Ah, ya. Y listo. Entonces digo, mañana me tocan todos estos pagos, Divina Providencia, te lo pido de lo profundo de mi corazón, proveeme esto. Nunca pido de más. Y son 385 lucas, son 385 lucas. No pido para guardar, ni nada. Ya me cabríe con esa búsqueda. Sí. Y me llegan a 385, termino el día y payé lo que tenía que pagar. Y una vez un sabio muy maravilloso me dijo, Pedrito, ¿sabes cuál es la mejor manera de dormir? Cero peso en la cuenta corriente. Porque todo lo que tienes en tu cuenta corriente, en la noche te pesa. Y desde ahí, cero peso todos los días en la cuenta corriente. Entonces, ah, si necesito 300 lucas en la mañana, yo sé que voy a hacer una consulta o me va a llamar a alguien o me van a pagar algo que me deben. Y las 300 y tantas lucas se van a hacer durante el día. Y en la noche, cuenta corriente, cero. Es una buena alternativa. Yo cambiaría el cero peso en la cuenta por cero deuda. Para dormir tranquilo, ¿no? No, a mí no me interesa ya nada. Fíjate, ya aprendí. Es que ya son como cinco años que estoy en esto. Y digo, mucho, pero mucho mejor vivir de milagro que de un buen sueldo. Bueno, mira, está interesante. Bueno, pero usted, más que usted le pide, usted le dice divina providencia. Yo sé que viene. No, yo digo, mira, esto es lo que tengo que pagar hoy día, Manchita. Ya, por ejemplo, 632 lucas. Ya. Divina providencia. No, yo converso con la divina providencia. Digo, tengo totalmente y absoluta fe de que tú prodees a las almas, a las personas de sus necesidades. Y a mí me resulta. Bueno, no sé, a mí la... Pero no le pide ni un pesito más allá como ir a comprarse un pavito, nada. No, no me interesa nada. Si me quiero comprar un pavito, bueno, pido también el pavito. Pero no te digo como antes, que yo... A mí me gustaba comprar, tener cosas, ¿no? Ahora ya estoy vendiendo todo lo que tengo. Hice una página web y me quiero deshacer de todo. De todo. Montremos la página web de Pedrito. De Pedrito. Y me quiero ir un día... Por favor, porque a mí me consta. No muy lejano, me quiero ir a un hogar bonito, con una piececita... ¿Usted no sabe ir para ningún lugar? No, yo feliz. Feliz, feliz, ¿no es cierto? Maravilloso. No tenés que depender de los hijos ni de nada. Una piececita bien monacal, si todavía tengo la cabeza buena en mi computador, un balconcito y listo. ¿Y para qué quiero más? ¿Y con eso eres feliz? Feliz. Feliz de la vida. Es que ahí viste con un tema bien importante. Uno dice, bueno, mientras tenga la cabeza buena y pueda seguir creando... Usted va a tener siempre la cabeza buena porque lee muchísimo, es súper sano. Sí, pero te digo que así lo digo de todo corazón. O sea, mil veces he preferido vivir de los milagros que de los buenos sueldos. Porque los buenos sueldos, al final, uno está nervioso, si el jefe está de buen género, malgénero, nada, los milagros ocurren todos los días. Es cierto. Así que, bueno, si usted está en la casa, tiene alguna que otra deuda, quiere conectarse con la Divina Providencia, haga lo que hace Pedrito. Mañana tengo que pagar el divino. Chuta, estoy corto, corta. A ver, Divina Providencia, proveeme. Los proveen los de corazón. Sí. Usted pensaba, este caballero se pegó con un palo en la cabeza. No, no me he pegado con un palo en la cabeza. Lo he practicado y, por Dios, ¿qué resulta? La resulta. O sea, la vez que yo pedí, uno resulta, yo creo que resulta sobre todo cuando uno tiene fe, ¿no es cierto? Exacto. Tengo mucha fe. Nunca la he perdido en la vida. Y focalizar. ¿Y qué le diría usted a la gente que no vive con fe? Bueno, yo soy remalo para convencer a la gente. No, yo cuento mi experiencia, lo que a mí me pasa. Pero yo también creo en el libre albedrío y la gente que cree que Dios no existe, bueno, la gente que tiene fe, fabuloso. Y yo lo que le diría a las personas, sean felices. La felicidad atrae todo lo demás. Es verdad. La bondad, la felicidad, creer en Dios para mí es fundamental. Pero el que no cree también está en su derecho. Exacto. Porque al final no lo vamos a evangelizar. Bueno, para algunos Dios o divinidad o fuente de luz. Claro, o universo, cada uno como lo llame. O sea, pero lo importante es que probablemente cada persona cree en algo diferente y lo importante es cómo conectarse con ese algo. Y algo que va a sonar bien raro, pero también lo he descubierto que me lo dijo una persona hace muchos años y ahora me resuena constantemente. Dice, Pedrito, el dinero no viene del trabajo, el dinero viene de Dios. Es verdad. Mira, uno tiene que trabajar porque uno tiene que ser útil para la sociedad, pero el dinero viene de la divina prevención. Qué maravilloso. Y acto seguido hay que sumarle... Y los santos, los santos, ¿para qué nos ayudan? Bueno, los santos también son frecuencias, son personas que han estado, hablaste de San Andresito, que yo lo adoro. ¿Trae Andresito? Yo tengo pasión por los santos de chico, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era pequeño, los días viernes salían en los kioscos en la revista, la pequeña Lulu, Tomi Jerry, entre otros, y las vidas ejemplares. ¡Uy, eso me mataba! Y era la vida de los santos. Yo lo único que quería ser santo, claro que después cuando me empecé a dar cuenta que los decapitaban, a otros les daban unas enfermedades horribles, dije, no, parece que ya no me gustó la vocación de santos. Pero a mí me gustan los santos, tengo cientos de libros sobre la vida de los santos y todo, y he descubierto que los santos son frecuencia. Unos son para el dinero, otros son para el amor. Fran es de Andresito y yo fui a verlo. ¡Fray! ¡Fray Andresito! Que tiene su sangre que se coagula y se descoagula. Y que uno toca como, uno habla con el padre y el padre tiene como un... Sí, hay un, hay un, es como un... Como un frasco. Sí, que es un estuche, de hecho. Que uno lo toca. Que tú lo toca y viene, la sangre está en un tubo, una sangre que de alguna manera que no ha coagulado, que está líquida y es increíble. ¿Para qué sirve, Don? No, Flor Andresito te hace un milagro maravilloso. Él sanaba a gente. Sana, fue un sanador maravilloso. Para eso fui, alguien me lo recomendó, Miranda la Recoleta, pues yo justo cuando estudiaba teatro se hallaba al lado de la iglesia de San Andresito. Sí. ¿Ahora qué? Exacto. Fui para allá, hablé, hice la fila, había mucha gente, muy linda la iglesia, hablé con el padre y le expliqué mi época a esa oscura. Le dije que andaba muy triste, con muchas emociones malas y que necesitaba que Fran Andresito me ayudara. Mira, yo creo que me ayudó también. Mira, en esa época hice tantas cosas que yo creo que todo ayuda, pero por eso tengo una chapita de una... Yo como cuando sentí que realmente existe algo después de esto, después de esta vida o que hay algo más allá, fue cuando logré conectarme con Fran Andresito. Y eso es una experiencia muy personal, pero además que patrocina el hogar Santa Clara, el de la hermana Nora. Bueno, pero lo de Fran Andresito es increíble porque probablemente hay mucha gente que ha logrado llegar a ese como... A su sangre, a algunos les ha funcionado, a lo mejor a otros no. Lo importante también ahí es la fe, la calma, la serenidad. La fe se lo tiene. ¿Cierto? Para poder conectarse. Yo creo que esto es un libro de albedrío, yo nunca ha servido para convencer a nadie de nada. Es verdad. Siempre yo cuento... No, el que quiere... Cada uno sabe cómo es su camino espiritual. A mí lo que me gusta son los franciscanos. Bueno, yo bauticé a mis cuatro hijos en la iglesia de Fran Andresito. Y tienen un ritual muy lindo para entrar a la iglesia, como Dios te recibe, te vienen a buscar a la puerta. Es muy bonito, así que me encantan, me encantan los franciscanos. Por hecho, mandarle muchos cariños a los hermanos que nos ven. Así que eso. Oye, seguimos con los colores. Ya, seguimos con los colores. El rojo, que hablábamos que a los peñalistas no les gusta el rojo, pero el rojo, ¿para qué sirve? Da energía, el rojo tiene la energía de la tierra. Y la sangre, ¿por qué es tan importante sin sangre? De nuestro primer chakra, de la supervivencia en la vida. Y los ancestros. Claro, de los ancestros, porque la sangre es tu supervivencia en la vida. Gracias a los ancestros uno nace en la tierra. Con el color rojo también uno atrae las oportunidades, el dinero y la vitalidad, la energía. Cuando una persona no tiene energía, no tiene vitalidad, generalmente está carente de color rojo. También el color rojo cura la relación con el dinero. Yo soy fiel seguidora de los aurasomas. ¿Aurasoma? Aurasoma. Y uso mucho el color rojo, que lo tengo en la cosita chica, me lo echo en los pies, cuando también necesito que me falta o tengo miedo a que me falte. Acá es el dinero. Bueno, muchas personas también se visten de color rojo, o los seguidores de ocho, ¿se acuerdan que se vestían de rojo? Pero un rojo más bien, más burdeo que rojo rojo. Y exceso rojo, ¿qué trae el exceso rojo? ¿Usted qué sabe de los colores? Fuerza, energía, cuando uno está así medio como que se ya se está deshaciendo. Vistas de rojo, la energía, todo, la fuerza le va a dar. Y a mí me encanta cuando me pongo rojo, siento que es un día de actividad. Pero también exceso rojo puede traer ira, falta de control de tus emociones, rabia, lo que también es bueno, porque a veces uno necesita la rabia, la ira, la energía para poder saltar situaciones, sobre todo cuando uno tiene dolor. Y el rojo también me imagino que tiene, bueno, puede ser sensualidad, puede ser amor, puede ser, no sé, atracción. Acuérdate que en la intimidad también el rojo se ocupa mucho. Sí, una. Este es más caliente, obvio. Pero lo estoy diciendo desde el lado. A mí me dio un año por pintar mi dormitorio rojo con dorado. ¿Y podías dormir? Todavía no tengo, maravilloso. Rojo y dorado, siento como que estoy en esos templos de, no sé, de Asia. De la India. Los flos se los pinté todos con, los hice yo todos, con lámina de oro y todas las paredes rojas y el techo blanco. Me encanta. Ya, bueno. El rojo obviamente, y el naranjo. El naranjo, el entusiasmo, la alegría, la acción. Y también puede estar conectado con la lujuria. Y la espiritualidad. Ah, también. Y también puede estar conectado con la lujuria. También. Con el exceso de comida, con el exceso de sexualidad, con todo eso. El naranjo. El naranjo, el naranjo también está conectado. Bueno, el naranjo es, perdóname, pero es como fuego. Fuego, es como el sol. El sol al atardecer. A naranja o qué cosa. Toda esta parte es naranja de nosotros. Sí. ¿Sí? El estómago. Como tu vestido. Como mi vestido. Piel de naranja, acá. Maravilloso. No, oye. ¿Quién dijo eso? Tú me has visto en bikini. Estupenda. Espérate nomás. Bueno, el naranjo está súper conectado también con la gula. Qué rico comer. Pero también comer en exceso nos trae problemas. Sí. ¿No es cierto, mi? Sí, la tentación, Dios mío. Que te cuentes. Por eso el exceso de naranjo trae lujuria. A propósito de naranjo. Ayer iba súper bien con el teatro y ahora almuerzo no tenía ensalada y aparece la nene y me dice, una lasaña. Lasaña que era naranja. Lasaña de carne con, ¿cómo se llama la clásica? Boloñesa. Boloñesa. Me comí dos pedazos. No me aguanté. Naranjo. ¿Viste? Qué rico. Rico. Sí, en realidad no tengo nada que decir. Rico. En la noche me aliviané un poco, pero... Qué terrible. Pero es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la comida? No, yo estoy controlada. ¿Qué hacemos con la tentación? Mira, esto estoy haciendo yo. Me estoy haciendo tapping y digo, yo pienso todo lo que como. Prefiero todos los alimentos que le hacen bien a mi cuerpo. Yo pienso todo lo que como. Doy preferencia a todos los alimentos que le hacen bien a mi cuerpo. Así, yo pienso todo lo que como. Lo otro que me hago. ¿Por qué te toca ahí la cabeza? Para que se me grabe. Tapping. Yo solamente me alimento para que mi cuerpo sobreviva. No me interesa la comida. Yo solamente me alimento para que mi cuerpo sobreviva. No me interesa la comida. Yo me alimento solamente para que mi cuerpo sobreviva. No me interesa la comida. A mí me encanta la comida. Me gusta cocinar. Y te toca el tapping. Me gustan los alimentos. Me gusta ir a las ferias. No, a mí me interesa. Ya, pero eso tú también lo decretaste a través del tapping, ¿o no? El tapping, si uno que decreta y descarga. ¿Por qué? Eso, quiero tener una noche romántica. La quiero tener. La quiero tener porque yo me merezco tener una noche romántica. Eso. Eso. El tapping, cuéntale tú, Pedro, ¿qué es el tapping? Bueno, es una técnica de sanación, que uno está haciendo golpecitos, generalmente en el timo, para despertar toda la fuerza espiritual. Y también cuando uno habla, se hace decreto, el hacer tapping va fijando esos deseos, esos anhelos. En esos puntos energéticos. Y también cuando uno toma conciencia de, por ejemplo, cuando uno expresa lo que te molesta o tus miedos, también a uno los diluye. Porque el inconsciente se alimenta cuando uno no quiere reconocer ni verlos, ¿me entiendes? Pero cuando uno los saca para afuera, por ejemplo, yo también uso el tapping cuando tengo algún problema. Reconozco que este problema me ha afectado, me da miedo, me quita el entusiasmo, tengo ganas. Qué lindo tu anillo. Hermoso. Lo tengo hace muchos años. Pero además lo descargo, ¿cachai? Lo saco de mi cuerpo, lo muestro y lo diluyo. Perfecto. ¿Cachai? Y después me decreto, o sea, por ejemplo, un tapping de... Reconozco que yo me lleno de comida para tapar mis carencias, para entretenerme comiendo. Pero de ahora en adelante empiezo a pensar todo lo que como y mi cuerpo se alimenta, bla, bla, bla. Perfecto. Y de verdad que ayuda, dejando bastante bien. Bueno, el azul, el azul nos conecta. Mi color favorito. ¿Por qué? No sé, el azul... Porque es de la U. Además, además, soy de corazón azul. El azul siempre me ha gustado de chico. Toda la ropa generalmente que tengo tiene azul y el azul a mí me calma. Me da... Representa la tranquilidad. Me da tranquilidad. ¿En serio? Me siento cómodo cuando hay azul. Cuando veo un color azul me calma la mente. La inteligencia, la inteligencia intelectual y la intuición también es un color elegante. Y el color de Miguel Arcángel. Y el color del Arcángel Miguel. También un color de protección y de aumento de la intuición. De hecho, Miguel, también tengo un frasquito azul de aurasoma que me lo he hecho acá cuando necesito más impresión. El color del cielo también. También el color del cielo. El color del cielo, eso para mí es... Del mar. Del mar también. Qué lindo cuando el mar se pone azul intenso. Muy lindo, ¿verdad? Bueno, el verde representa la juventud. La sanación. La vida. La naturaleza. Claro. El verde, la madre, porque también la naturaleza es nuestra madre, representa también la vitalidad, la salud corporal, que es tan importante. Porque el azul representa la salud espiritual. Exactamente. Dígame, corrígame si no me conoce. El morado. Bueno. Ese color me encanta a mí. Bueno, de hecho, me compré la carcasa. Me han agarrado para el deseo y dice, ay, que es carcasa de mujer y todo, me da lo mismo. Para mí el morado es, me envuelvo en el morado, que me reboten las malas energías, que no dejo entrar ninguna. Amo este. ¿Y quién te atira mala energía a ti? No, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, Pedrito. Siempre lo andas molestando como se ríe. No. Claro, realmente la gente... ¿Ariete? No, 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 no. No me río cuando realmente tengo ganas de ríe. Espontáneo. Sí. No, hay gente que no le gusta la risa, pero más allá de eso, porque hay gente que no le gusta... Pero es tu risa, o sea, ¿qué le importa? Sí, pero eso no es mala energía, porque puede haber gente que esté de acuerdo o no. Pero, por ejemplo, gente que te tire mala onda, gente que te tenga o envidia o mala onda, o simplemente le cae mal y te tiro mala energía. ¿Cachai? Hay que tener ojo con eso. Lo quiero, lo quiero. Bueno, el morado representa, como dije, la elegancia, la sofisticación. 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 Sí, por el color de los reyes. Claro, el color y de los papas de alto grado, ¿o no? Pero también la espiritualidad. Sí, pero también es el color del mousse de vino. ¿Cómo se llama? El turrón de vino. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Que nos hacían cuando... Cuando eras chico te debes haber hecho turrón de vino. Dale, yo te voy a dar mi receta de turrón de vino y te mueres. Lo amo. Así es turrón de vino. Yo amo. Amo el turrón de vino. Yo también hago en mi casa. ¿En serio? Qué rico. Y es tan fácil. Sí, nada. Pero después que uno termina de batirlo con el turrón y con el hilo, yo lo meto en agua hirviendo el bol y lo sigo batiendo un poco con agua caliente. A baño María. A baño María. Un poquito para que ahí se saca bien y así te queda el turrón duro. Bien espeso. Uy, qué rico. Y con lo que me quedó de turrón, o sea, de almíbar de vino, le echo agua y lo agúo. Y así echo un poquitito de agua y después el turrón. Tenés como un juguito. Que queda al fondo. Eso no es. Ay, qué rico el turrón de vino. Yo pienso todo lo que como y como y como y como y como los alimentos que se me benefician. El tapping como turrón de vino y me encanta. No puedo comer turrón de vino y lo hago yo. Yo rechazo el azúcar por ningún motivo como azúcar. Eso. Me encanta el azúcar. Bueno, pero una recetita a las mil no se nos hace nada. Y a mí me encanta el azúcar. Oye, bueno, les tengo un muy buen consejo, sobre todo para la gente que tiene problemas auditivos. Qué ojo, mucho más de lo que usted cree. Así que le quiero contar una cosa. Audio Medical es la empresa líder en calidad y servicio que cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa. Acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año, 24 horas del día. Audio Medical cuenta con audífonos con conexión a accesorios de calidad que van a ser mucho más entendible la escucha en ambientes ruidosos. Conectividad a la TV y también al teléfono. Audífonos para todas las pérdidas auditivas. Así que recuerda, Audio Medical en nueve sedes. Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. Espectacular Audio Medical. Maravilloso. Panchita y el rosado no has hablado. Vamos comerciales y hablamos al rosado. Ya, ya, ya volvemos. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es, capítulo estreno, obviamente por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Te voy a contar una cosa. Por 500 pesitos, tú puedes jugar en www.mashuegoscoloteria.cl. Es muy fácil. Ingresa a www.mashuegoscoloteria.cl, pones tu root y contraseña y ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Pero, si no tienes cuenta creada, debes ingresar, poner tu root y crear la contraseña. Y automáticamente ya puedes jugar ahí en www.mashuegoscoloteria.cl y ganar hasta 10 millones de pesos, como te estamos mostrando ahí en pantalla. Es muy fácil jugar. Vas poniendo, apretando cada, eso es, cada símbolo que hay ahí. Y si te salen los tres, te llevas 10 millones de pesos. Qué ojo, es muy posible porque Lotería siempre está regalando. Así que es maravilloso, miren ahí. Qué maravilla. Mashuegoscoloteria.cl. Qué rico. Ahora sí, deme 30 segundos y hablamos del rosado. Lo mejor del verano empieza con un Mistral Ice. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan esas idas a la playa, a la piscina y a la terraza. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mistral Ice. El Premium Ice de Mistral. Ya, rosado. El rosado, mi color favorito. Aunque nunca me he visto rosado, porque usted sabe que en uno de los 50 años no se anda vistiendo rosado. Pero para mí el rosado, el color del amor incondicional. El color de una madre, un hijo. El color, por supuesto, de la niñita. El cuarzo rosado. El cuarzo rosado, el color del amor incondicional. Yo siempre a mi pareja le regalo un cuarzo rosado. Para que así me amen incondicionalmente por el resto de sus vidas. Ah, qué lindo. Oye, tía, perdóname, no caché bien lo del cuarzo. ¿Qué hace el cuarzo? Te lo pregunto porque el otro día fui a la feria artesa, a la feria de Maitencillo, que a mis hijos les encanta. Entonces, papá llevaron a la feria metida. Fuimos a la feria metida. Y ellos dos chicos dijeron, yo quiero este collar, que era la pitilla negra con cuarzo. Se fijaron ellos en el cuarzo. El cuarzo rosado. Le llamó mucho la atención porque son chicos y no saben. Sí, pero es que las piedras tienen su energía propia y los niños la captan y les encanta. Les encanta. Bueno, el cuarzo rosado justamente es el color del universo infantil. ¿En serio? El color rosado. ¿Y eso es protección? O sea, es amor y el amor es protección. No sé. Cuando uno está en amor, no te entran balas. Me encantó eso. Lo encuentro precioso. Y que lo hayan elegido ellos. Siempre tiene que estar en amor. Sí, pues. Me gusta mucho. Los niños que les gusta ir a la feria. Oye, no, olvídate. Entro, no, eso es entre paréntesis. Les digo ya, yo entro y les digo, un regalo para cada uno porque si no me pasean por toda la juguetería y salgo. Bueno, el gris. Gracias por haberme escuchado. El gris, yo tenía entendido, sinceramente, el gris es un buen color. Sobre todo es un color que te conecta... Elegante. Elegante. También te conecta con el dinero o el plateado. Sí, pues también. El gris te conecta con el dinero. También ayuda, fíjense que yo lo he leído, no sale acá, pero el gris te ayuda también para curar problemas de sexualidad. ¿En serio? Te juro. Yo solo leí. ¿Usted lo había leído? No. Pero yo lo he leído porque ve que yo sigo los colores de aurasoma. Ya. Y en los colores de aurasoma te explican en profundidad los colores porque son infinitos. Entonces, el gris para los expertos en la psicología también se da un significativo súper lindo también que te da paz. Te trae paz y tranquilidad. El gris a mí me encanta. Es que es un color como el negro. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Me gusta vestirme de gris, me siento cómodo y también siento que hay una cierta sobriedad, como que uno pasa a piola. Pasa a piola. Sí. Es como neutro. Y te da tranquilidad. Es un color que como que tranquiliza. Yo me imagino esos chalecos grises en invierno ricos. Y no solamente tranquilidad. Y el pelito gris de uno le combina. Exactamente. Sino que también te trae tenacidad. Tenacidad. Que es algo muy importante. Que nosotros tenemos. Sí, nosotros somos súper ganas. Tenace, tenace. Yo te juro que yo termino el día muerto porque hago tantas cosas, pero digo, bien, me siento orgullosa de mí. Muy bien. Nunca te voy a morir de hambre. El gris es también... Yo, cualquier pega, me en un reality. Es sobriedad, o sea, como que uno pasa a piola y eso que hablaban de que la gente te envidia. Yo nunca he sentido que alguien me puede envidiar. ¿Qué envidia es la gente de uno? Si uno anda pendiente de la envidia, ahí acaba envidia. No, ese problema yo nunca lo he sentido envidia. Es que tú no generas... Yo encuentro que es raro que tú generís envidia. ¿Quién me ha envidia a uno? Sí genera envidia. ¿Pedro? No, ¿quién ha envidia de mí, Pachira? No. Yo nunca he sentido. Y cuando me pongo a ir y siento tranquilidad. Como que uno pasa a piola. Perfecto. Uno te ven como un color invisible. Justamente vamos a hablar de un color que dicen que no es color, pero igual es color el negro. Me encanta. El negro es un color que dicen que no es color, que es un color que bloquea todo. Es fabuloso. Bloquea la luz y bloquea la sombra. Fabuloso. Por eso que, por ejemplo, en Puna, en el Arron de Ocho, los terapeutas siempre andan de negro. Porque el negro te bloquea todo. Bloquea todo. Por eso dicen que no hay que andar de negro tanto, porque también uno tiene que atraer distintos colores. Hay que usar todos los colores, a pesar que a mí también me encanta el negro. Pero el negro bloquea toda la energía. Las buenas y las malas, por lo tanto... Es que el negro es oscuridad, igual. Y yo cuando me mueva no quiero a ni un huevo aquí o negro. Te queda muy bien el negro. Gracias, Pedrito. Además, ya estoy bajando un poco, que me ha costado mucho. Cuenta la verdad, Rosa, que te comiste la olla entera. No, no. Se le olvidó la camisa. No, es que lo que pasa es que... No, hoy día no iba a venir con esta porque se me olvidó una camisa. Y se la pediste al Tommy Ray. No, no era de Tommy Ray. Yo creo que era de la... De la ranch en Argandoña. Era de algún músico ahí. Pero, mira, nada, me quedó como anillo el dedo. Sí, te quedó pintado. Excelente, gracias Pedrito. Echamos de menos a la Raquelita. Sí, pero le mandamos un beso grande. Yo siento que ella va a quedar tiquitaca y que en este momento está recibiendo toda la fuerza de nosotros. Y está mejor. Sí. Está mejor. Está mejor, exactamente. Así que le mandamos toda la energía y buena vida. Te queremos, Raquel. Mucho. Te querimos. Te querimos. Te querimos. No, es verdad, todo el mundo quiere a la Raquel. Mucho. Bueno, vamos a hablar de un tema que mi Pedrito es mi maestro y él sabe mucho, así que él me acompaña. Técnicas de protección. Ah, qué importante. Bien. La cinta y el cordón rojo. Bueno, ese es algo muy antiguo que viene de los cabalistas. La cinta y el cordón rojo que uno le hace, algunos dicen tres nudos, otros dicen siete nudos. Pero esta es una tradición muy antigua para el mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? Cuando la gente te ojía y dice, ay, que le está yendo bien a este gallo. O pucha que lo quieren. O ya. Es el mal de ojo. Cuando te echan el ojo en algo que tú tienes. Para que la gente no te quite lo que tú tienes que te pertenece por derecho cósmico, tú te amarras la cintita roja y te protege y pasas piola. Este no quiere que le quiten nada con la mía. Muy bien, porque cuide lo que le pertenece por derecho cósmico. Fíjate que no la ocupé los últimos cuatro años y mira todo lo que me ha pasado. Así que ahora este año es mi año, 20, 24. De hecho, ya partí muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo también. Lo siento adentro. Yo cuando tuve esta cintita me la puse hace muchos años para el bautizo de mi hija budista. Pensé que tenés regalillos. No, la que me regaló usted fue una que me puse en el pie. Ah, ¿verdad? Bienvenido. Hoy la tuve. Y te digo. Creo que por lo menos cinco años. Yo dije, cuando esta cinta se me corte, yo me voy a volver a casar. Y justo por un momento, todavía no me he casado, pero... No, yo me quedé. Está el cojo. No, no es como. Se te casas conmigo. Yo me quedé con el pasaje comprado a Roma. Ah, el matrimonio era en Roma. Era en Italia. Si te llegas a casar en Roma, yo voy a ir de todas maneras. En Italia, en Italia. No, yo ya al final termine en la pisa Roma. En un pueblito. En una villa. En una villa. En una villa. Atsello me gusta. Donde vive la nona de Andrea. Ya, pues tenemos que ir para allá entonces. La nonita. Hay algún hotelcito donde nos podemos quedar con Pedro Cerco. Sí, en la villa. En la villa. Elige una piedra como colgante. Para mí, la mejor... Para mí. Para mí. Para mí, la mejor piedra es la amatista. Como la que tengo en mi anillo. Las piedras negras, si bien son protectoras... A mí me encantan. Yo sé. La turmalina negra para mí es pero lo máximo. Es fuerte la turmalina. Yo soy... Yo no soy... Yo para mí no... Yo no ando con piedras negras. Pero sí. Tengo piedras negras a la entrada a mi casa. Entre medio de las plantas. Porque las piedras negras sí son protectoras. Muy protectoras. A mí me encanta mi turmalina negra. En este momento no, no. La tengo puesta. Creo que tengo a Santa Rosa de Lima. Sí. Porque quiero volver a Lima. ¿Usted sabía que las piedras te eligen a ti y no las...? Por supuesto, lógico. Yo en todas las piezas de mis niños tengo un altar de piedras. ¿En serio? Se las he ido regalando poco a poco. Qué bien. De acuerdo que lo necesitan. Pero siempre las tengo su altar de piedras a todos. Y para la luna nueva, llena, siempre las saco. Oye, ¿tú sabes qué? Yo me traje una piedra de la playa. Era una roca. Pero era una roca. Olvíate cómo me costó subirla al auto. Y la puse afuera de mi casa, miércala, ahí, al lado de un árbol. Entonces la miro todos los días, mi roquita. Y ahí estoy, la venero, la saludo. La tengo. No, en serio. Me encanta. Me cuento que decora la entrada, me gusta. Bueno, otra cosa para protección que yo hago, cuando tengo que ir a algún lugar o voy a... Yo me invisto de luz. O sea, digo, Pedrito, me haces vestido, pero ahora me invisto con la luz azul del arcángel Miguel de pie a cabeza. Qué güey. Y me siento con el traje de la protección. Mire, hay regalos que te regalan ciertas personas que se transforman en talismana. Claro. Por ejemplo, yo tengo ese collar que usted me regaló con la... Con la flor de lis. La flor de lis. Y con algunos pelitas de su abuela. Sí, ese es otro. Oye, que me da regal. Eso es con la guanyín. La guanyín. Con la guanyín, con la virgen, con las pelitas. Y tengo otro con él, el budita rojito. Con la flor de lis. Con la flor de lis. Oye, qué bonitos regalos tenés. Te has hecho, Pedro. Qué lindo. Esto es una amistad profunda. Yo a Pedro te juro que yo lo amo. Entonces, una cosa. Es muy importante regalar. El anillo, por ejemplo, a mí me lo regaló un chamán en el desierto de Arizona. Y nunca más me lo saqué. ¿En serio? Con una turquesa. 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 Qué lindo es. Oye, fíjate que... ¿Sabes qué? Podríamos en cualquier momento... ¿Por qué no buceamos la página de Pedro? Están todos sus collares y toda una maravilla. Sí, porfa. Que también quiero que se deshaga de las cosas. Oye, vamos a ver la página de Pedro y Tovengue porque se están vendiendo todo su... Está liquidando todo. Ahí está, mira. Todo mi casa, todo mi casa. ¿Veámosla? Todas mis cosas, antigüedades, todo. Ahí está. Están los libros. Ah, los libros también. Y los estáis en biblioteca. Porque no quiero tener nada. Está lleno de cosas y realmente hay que pedirle permiso en la casa de Pedro para panchar. Ese collar rojo está agotado y es el que yo quería. Todo hecho por mis manos, ¿no? Acá te tenés casi todo agotado, Pedro. Sí. Mira, agotado, agotado. Pero yo me levanto y hago collar. Qué lindo. Hace 40 años que me he hecho. Ese me gustó, el de la derecha, el de más a la derecha, el que viene ahí. Ese. A mí me regaló uno muy parecido. Qué bonito, eh. A ver. Está espectacular. ¿Qué me decís? El talismán rojo y celeste. Ese. Precioso. ¿Quién te hizo la foto, Pedro? También espectacular. Mira, todo eso fue un regalo de mi hijo de su empresa que se llama Globox. Maravilloso. Y estoy trabajando hace un año con mucha juventud, muchos cabros jóvenes y niñas jóvenes que saben muchísimo y he aprendido harto de ello. Qué maravilloso. Y con mucho cariño. Te felicito por tu página. Gracias. Se tiene que rodear de gente joven. Sí. Eso es. Pura energía nomás. Así es. Te quiero. Maravilloso. Uno también puede hacer en su casa una bolsita protectora. Una bolsita roja ideal, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le echaría usted a la bolsita? ¿Usted qué sabe a la bolsita? Bueno, lo primero que le echaría sal. Sal. Porque la sal es lo más protector que yo conozco. Sal. Me gusta la flor de anís. La anís. La flor de anís. También le echaría los clavitos de olor. También. Canela. Laurel. Romero. Ruda. Ruda. Cáscaras de ajo. Cáscaras de ajo. Muy bien. Oye, pero así en la media bolsa con eso. No, azúcar. Pero un poquito de todo. Pablito, no ponga azúcar porque para proteger no hay que poner dulce. Azúcar es para atraer. Esa, para atraer, ¿ya? Ah. De que yo lo corrijo. Y la miel. Oye. Para atraer. Después que uno descarga el lugar. Es que Ale, te fuiste de vacaciones y no estuviste para el del... No. Uno descarga con hierbas fuertes, ácidas. Ahí uno hace uno con canela, dulce y cosas dulces para atraer lo que quiere. Oye, una cosa. Yo a Ale le traje de, ¿cómo se llama? De Perú. En Cusco fuimos a una parte que se llamaba Al Salar. Al Salar de Mar. Sí, qué maravilloso. Al Salar de Mar que está en plena cordillera. Y de ahí le traje unas sales preciosas que son... Sí, para que las pongáis en tu baño y te puedes bañar en sal ahí como si fuera... Es lo más rico que hay. De aquí abajo. De echar el agua. No te bañes en la tina. Exacto. Ah, no, yo no me subí. Con pelo, con todo, todo. Con todo, todo, el sal es maravilloso. Arturo dijo que para descargarme yo la hierzo, la cuelo para no dejar lleno de hierba y me llevo el balde y me... Ah, las hierbas que estamos hablando. No, estamos hablando de las salas. Ah, ya no sé. Salar de Maras. Es que yo ya no... Salar de Maras. Exacto. Muy lindo. Gracias a Dios. Tú sabes, perdona, ¿sabes por qué ese sal es? La gente dice, oye, ¿por qué esta cuestión está en plena cordillera? Un sal... Porque en algún minuto todo eso fue océano. Claro. ¿Cachai la locura? ¿Cómo fue retrocediendo, retrocediendo? No sé, eso, qué garancio. Igual que ahí en San José de Maipo, todo ese lugar también fue más, porque están los fósiles de los amonites, de los caracoles y demás. Exactamente. Muy, muy lindo. Increíble. ¿Cachai lo que tiene que haber sido? Bueno, otro consejo. Siempre en tu lugar de trabajo tienes que tener una planta, algo vivo, que esté vivo. Y cuidarla. Y cuidarla, no que la vaya a dejar ahí y que se muera. No. Bueno, también puede ser un cactus con el vino. Aquí tenemos lavanda, mira qué lindo. Lavanda, precioso. No, y mire, la vecina también tiene una flor preciosa. Sí, todos tienen planta los vecinos, ¿ah? Mira, ya tienen el cartel de tal cual en el edificio del frente. No se aquí en el condominio se preocupan mucho, mucho. Sí. Bueno, algo vivo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos protege. Exacto. Nos protege. Siempre natural, no esas plantas hechas. Bueno, aquí nosotros tenemos estas obras de arte que nos ponen siempre flor a mur. Nuestra flor a mur se preocupa. Pero siempre en tu escritorio, en tu lugar de trabajo, tener una plantita chiquitita, pero que sea tuya y preocuparse. ¿Cuál es la que tú más recomiendas, Pedrito? A mí para protecciones me gusta la ruda. ¿La ruda? La ruda me encanta. Es maravillosa. Tiene un aroma, una prestancia y ese color medio entre verde y irí es mágica. A conseguir ruda, chiquillos. Ruda y rudón. La ruda y el rudón. Ruda y rudón. Sí. Bueno, pero uno también se lo puede regalar. Sí. Hacerse un autorregalo. Bueno, otro consejo que ya lo acabamos de hablar es bañarse con sal o lavarse las manos. Ah, eso que río. A mí me gusta más bañarme. Si se quiere dar un bañotín, aprovecha el momento, le echa sal. Pero harta sal la gente te dedica una cucharita. No. Mínimo medio kilo y lo mejor dos kilos de sal por baño. Pero sal de más. Dos kilos. Dos kilos. Eso es un buen baño de sal. De sal. Aquí tenemos en Chile la sal de Cawil, que es maravilloso. Exactamente. Dos kilos, una cosita así, un paquetito. Tú lo echas y te quedas por lo menos unos 20 minutos. Escuchando música. Te descarga todo. Música. Yo pongo música. Ópera de todas maneras, toda pata. Una música que usted, ojalá bien espiritual, música, porque el agua se carga de esa música. Sí, la sal te saca todas las toxinas del cuerpo y toda la mala onda de tu huevo agüírico. ¿Sabes qué? Yo me voy a comprar un dos que debería traer yo más sal. A ver sabía. No, pero aquí tenemos sal de Cawil. También sí, ahora aprovechando que el verano lo mejor también es bañarse en el mar. Lógico. O sea, eso es. Te he dado cuenta. Eso tiene que ver, porque el mar tú te ves, el mar revitaliza. Pero lógico. Alicinando. ¿Por qué te revitaliza? Porque te sacan las toxinas de la mente, del cuerpo, del capullo, agua y de cómo. Estar acostado en la arena, también te conecta con la tierra, caminar con la tierra. Qué ruido. Qué rico. No hay nada más rico que llegar después de bañarte harto rato en el mar y dormirte una siestecita. Y cachao, ¿cómo te deja? No, lo máximo. No, lo máximo. Sobre todo, sobre todo, hoy día que fue el día más caluroso, 37.1. Hoy día yo no sentí calor. 37.1. Lo que pasa es que probablemente te ha tocado estar en lugares con aire acondicionado. A las 15 horas más o menos, a las 3 de la tarde. Pero llegué aquí. 37.1. Qué mes, ¿sí? Lo que pasa es que acá está muy agradable. Vamos comerciales y de la vuelta seguimos con Pedrito. Ah, que es muy atenta. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya, estamos de vuelta, mis queridos amigos. Hoy, hoy día aprendimos tanto con Pedrito. De verdad, los colores, la comunicación con Los Ángeles y los signos. Y con nuestra mentora. Y nuestra mentora. No, si no se rían de él. La máscara. No, si no me río. Es uno que uno habla con sabiduría a través de sus experiencias de vida. Si no me río, si mi hija en su Instagram también se pone mentora. Ah, también se puso mentora. Ah, ya, no soy la única loca con el tema. No. Yo nunca me he reído de ti. Le vamos. Yo sé que usted no juzga. Y yo he aprendido mucho de usted porque cada día estoy juzgándome. Qué linda, muy bien. O sea, tengo prohibidos los colambres. Vamos a agradecer a Flor Amur, que está con nosotros. Son flores para toda ocasión. Nos pueden seguir en Instagram, arroba Flor Amur Chile. Puedes llamar al 998705440. Y además por internet, floramur.cl. Si visitas nuestra tienda en los domínicos, 7550. Y mencionas tal cual, te hacen un increíble descuento. Y para toda la gente que ha escrito por Raquel, que han sido muchas, miles de personas. Queremos decirles que está en recuperación. Fue operada. Está en recuperación. Y le vamos a tirar las mejores vibras aquí con Pedrito, que mejor todavía. Sí, te amamos Raquel. O sea, tenemos la certeza que todo va a salir bien. Salió bien ya. Y va a estar de vuelta pronto con nosotros. Vamos que se puede, chiquillos. Nos vemos mañana. Mañana viene Marlena Olivarí. Así que nos encontramos en tal cual. Gracias Pedrito, querido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una buena noche. Muchas gracias. Chao. Que les vaya bien. Gracias Pachita. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.